¿Puedes dar tu nombre y tu cargo, por favor? Sí, claro, soy el doctor Enrique Alan Ramírez Hernández, epidemiólogo de Caices, de San Luis de la Paz. Platícame, por favor, desde el día de ayer empezó esta campaña de esterilización felina y canina, muy importante que participe la sociedad, pero pláticanos la importancia de esto. Sí, prácticamente la campaña de esterilización surge a partir de la problemática de el exceso de población de los canes y de los felinos. Ellos, al reproducirse de manera no controlada, pueden generar o pueden transmitir algunas enfermedades que son curables, que no son de mucha importancia, pero aumenta esto en la población o el simple hecho de sus heces, que son perritos que están la mayoría de las veces en las calles, o gatos, generan contaminación. La importancia ahí de que se esterilicen y que no tengamos el exceso de ellos. ¿Para quién está dirigida esta campaña? Es para toda la población. Aquí se admiten personas principalmente del municipio de San Luis de la Paz, pero es bienvenida cualquier persona que quiera traer a su mascota o si alguien tiene algún albergue, si tiene alguna asociación en la cual controlen a estos animalitos, pueden venir con toda confianza y se les atiende con mucho gusto. ¿El número de cirugías por día tiene un límite? Sí. En esta ocasión son 40 cirugías por límite, bueno, 40 cirugías por día, por el insumo que tenemos en cuanto a presupuesto. Nada más tenemos 40 en esta campaña. Vamos a tener tres campañas más. Esperemos que sean cada tres meses durante todo este 2019. Vamos a ver si podemos aumentar el número de cirugías por día, pero en esta ocasión sí, solo 40. ¿Cómo ha sido la aceptación de la población? Normalmente tenemos muy buena aceptación. De hecho, tenemos exceso de gente que nos está solicitando la atención. Algunas personas incluso se quedan sin la esterilización debido a que ha tenido buena respuesta la persona. Perfecto. ¿Los requisitos para que traigan a su mascota cuáles son? Tienen que ser perros o gatos mayores a cinco meses. Esto por la situación de la madurez en cuanto a la esterilización. Tienen que estar en ayuno para evitar complicaciones dentro de la cirugía y tienen que venir si son perros con su correa y si son gatitos pueden venir en arpilla o si los traen en algún contenedor que sea propio para los animalitos y una manta para cuando salgan de la cirugía los reciban y no tengan ese frío que es característico después de una anestesia. ¿Las operaciones tienen algún costo para la población? No, ninguno. Es totalmente gratuito. Esto se hace de parte de Secretaría de Salud en compañía con Presidencia Municipal. Perfecto. ¿Algo más que desees agregar? Nada, pues los invitamos a que estén con nosotros y que estén al pendiente, que seamos responsables de nuestras mascotas y una manera de serlo es esterilizándolos. Buenas tardes. Platícanos, ¿cómo te enteraste de esta campaña y qué buscas con traer a tu mascota? Nos enteramos por medio de las redes sociales. La trajimos básicamente nada más para que no tuviera camada, solamente nada más por eso. ¿Para ti cuál es la importancia de participar en este tipo de campañas? Pues más que nada para cuidar a la mascota. ¿Cómo se llama la mascota? Se llama Princesa. ¿Princesa? ¿Es perrita? Sí, es perrita. Perfecto. ¿Cuántos meses tiene? ¿Qué edad tiene? Tiene un año. ¿Tiene un año de edad? Sí, un año. ¿Ha tenido ya crías? No, por eso la traje para que no tenga. ¿Qué mensaje le enviarías a quienes nos escuchen para que participen en estas campañas el resto de la semana? No, pues que las traigan para que cuiden a sus mascotas, para que vean que no son una mascota, sino que parte de tu familia. Hay que ser responsables, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. ¿Algo más que desees agregar? No, sería todo, invitarlos a que vengan. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe. Sí. Gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas. Fáticanos, por favor. El día de hoy estás participando en esta campaña de esterilización canina y felina. En tu caso, traes a tu perrito. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mascota? ¿Y por qué vienes a ella? Ah, bueno. Buenos días. Mi nombre es Diana Álvarez. Te digo, junto con mi hermana, venimos a traer a nuestros perritos. Él es Toby y él es Chille. Básicamente los traemos, bueno, para el bienestar de ellos, para que disminuya su agresividad, para que estén mucho más contentos y puedan convivir mucho mejor en casa. ¿Cómo se enteraron de la campaña? Básicamente por las redes sociales. En Facebook estuvimos viendo desde la semana pasada. Estuvimos platicando para traer en esta ocasión a ellos. ¿Qué mensaje le enviarían a quienes nos vean a través también de internet para participar en este tipo de campañas? ¿La importancia que tiene participar? Pues yo creo que por bienestar a nuestros perros, para evitar la reproducción, lo más factible es la esterilización. Aparte de que los ayuda mucho, cambia su autoestima, su pelaje, su temperamento. Entonces, más que la reproducción, por cuidado de ellos y por bienestar. Inclusive para evitar algún tipo de tumor, lo más viable es la esterilización, para que ellos tengan una mejor calidad de vida. ¿Ya habían participado en estas campañas con alguna otra mascota? Sí. Sí, ya tenemos un perrito que está esterilizado. ¿Le recomiendan obviamente a la población que participe en esto, a quienes tengan mascotas en casa? Claro que sí, es lo mejor que podemos hacer con nuestros amigos, porque al final de cuentas se vuelve nuestra familia. Perfecto. ¿Algo más que deseen agregar? No, pues solamente que, pues sí, que vengan y que lo realicen para también no abandonar a los perritos. Hay muchos perros de la calle, muchos perros que son también de casa, que los dejan ahí. Entonces, para evitar también esto, hay muchos perritos en los que no tienen ni comida, están en la calle a temperatura ambiente y pueden morir de eso, ahorita con los calores también. Entonces, que vengan para que esterilicen a sus perritos. La verdad es que a mí me costó trabajo traer a él, pero pues sé que es para algo bueno, sobre todo para casa y a todos los perritos que tengan ahí que los traigan para acá. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Señora, buenas tardes. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Soy María Reina Ramírez, vengo del fraccionamiento La Esperanza. Hola, vinimos aquí a esterilizar al perrito, pero ya no alcanzamos ficha. Esperemos, bueno, no sabía que estaban dando fichas. Yo pensé que nada más era de como fueran llegando, pero mañana vamos a venir temprano para alcanzar una ficha. ¿Por qué ha decidido esterilizar a su mascota? Porque, pues no tiene pareja y aparte, pues no queremos más visitas por ahí. Y bueno, más que antes que nada, él tiene un problema de piel y nos dijo el veterinario que era muy... Si no tenía pareja era muy necesario que lo esterilizáramos, que le iba a ayudar mucho. ¿Cómo se enteró usted de esta campaña? Me lo comentó mi hija por medio del Face. Me dijo que iba a ver la campaña y decidimos traerlo. ¿Ya había traído alguna otra mascota? No, es el único que tengo. Muy bien. ¿Algún mensaje que desea enviarle a las personas que vean este video? Pues que ahora sí que por... para que no haya más animalitos en la calle, deberíamos de esterilizar todos nuestros animalitos para que no haya más en la calle, porque hay mucho callejero. Muy importante ser propietarios responsables, ¿verdad? No es nada más tener una mascota y darle comida, sino también estar cuidado de su salud. Entonces, requieren de muchos cuidados y atención como un ser humano, médico, medicinas, requieren de mucho, mucha atención. Perfecto. Señora, ¿algo más que desea agregar? Pues nada, que seamos conscientes y traigamos a nuestros animalitos a esterilizar, les hace bien a ellos también. Muchas gracias.